Buenas tardes, vamos a comenzar con la apertura de la licitación por invitación número I.O.0090-00024-E10-2019 relativa a la conservación rutinaria con una meta de 132.34 kilómetros de red equivalente con una longitud lineal de 53.72 kilómetros de corredores en el tramo Las Arsinas-Guadalupe cuerpos A y B, tramo Libramiento Zacatecas-Guadalupe-Zacatecas-La Escondida del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 4 más 3 ceros, cuerpos A y B, calles laterales del Libramiento Guadalupe-Zacatecas-La Escondida y del kilómetro 4 al kilómetro 17 más 500 cuerpos A y B de la carretera Aguascalientes-Zacatecas. Red básica de la carretera Aguascalientes-Zacatecas del complejo vía central de autobuses del kilómetro 0 más 3 ceros al 1 más 3 ceros, cuerpos A y B. Red secundaria, longitud 48.74 kilómetros del tramo Boulevard-Guadalupe-La Escondida y en las calles de Guadalupe del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 0.80 en el acceso a Guadalupe. Todo esto de la carretera Aguascalientes-Zacatecas en el estado de Zacatecas. Vamos a proceder a tomar lista y entregan por favor sus sobres. Constructor y pavimentador Arranjel S.A.D.C.B. Brusco Nuro Constructor S.A.D.C.B. JAR Ingeniería S.A.D.C.B. Antes de continuar, se encuentra con nosotros, presidente de acto, en representación del ingeniero Jorge Raúl Aguilar Villegas, encargado de la Dirección General del Centro S.C.T., el licenciado Juan José Márquez Romero, quien es el subdirector de transporte del Centro S.C.T. Zacatecas. También nos acompaña por parte de la Residencia General de Conservación, el ingeniero Aurelio Javier Gutiérrez Hernández, encargado de la Residencia General de Conservación. Y su servidora, ingeniero Patricia Valdés, encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y se encuentra por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, la licenciada Yuritzi Pastor Alvarado. Entonces, vamos a proceder para agilizar un poquito este acto y porque nos encontramos retrasados ya una hora, vamos a abrir los paquetes simultáneamente. Espero que todos estén de acuerdo. Nuestro compañero también es el licenciado Jesús Rivera Benítez, que nos va a auxiliar en el Departamento de Contratos y Estimaciones y nos va a apoyar también con la estructura de un solo. Gracias. 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 Escrito de nacionalidad mexicana. El escrito de los artículos 51 y 31 de la ley. Escrito de los artículos 31 y 51. Y en los artículos 51 y 78. La declaración de integridad. Manifestación de domicilio. El escrito de las facultades para comprometerse. El escrito de convenio de asociación en participación. Si es que alguna empresa viene asociada, pero creo que no aplica para ninguna. De la propuesta técnica todos estamos completos la distinta. La propuesta técnica, formato RCD. La manifestación de conocer el sitio de los trabajos. Los materiales y equipos de instalación permanente que no aplica. La planeación integral. El currículum de los profesionales técnicos. La relación de contratos similares a los de la licitación. El escrito de no subcontratar. Las declaraciones fiscales. La relación de maquinaria y equipo. El historial de cumplimiento de los contratos. Los documentos de laboratorio que llevará el control de calidad. El convenio de proposición conjunta que no aplica para ninguna empresa. Y la relación de bancos de materiales. De la propuesta económica. Tenemos su carta proposición. Catálogo de conceptos. Tiene dos carpetas. Atar. La verdad es que se trata de a la expediente. Estaba en la timeline. De la verdad es que se和ią. Continuamos con los análisis de precios voluntarios. El listado de insumos, el factor de salario real, los costos horarios de la maquinaria, los costos indirectos, costos por financiamiento, la actividad de propuesta, la relación de básicos, el programa general de ejecución y los programas mensuales de partidas de mano de obra, maquinaria y equipo, materiales, equipos de instalación permanente que no aplica y el personal. Tenemos los documentos relacionados con las bases de licitación. Y el escrito de confidencialidad. Gracias. 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 somos los tramos comprendidos básicamente en la carretera Aguascalientes Zacatecas y cuya inscripción queda sentada aquí en el acta. Lugar hora y fecha en la que se lleva el acto en la ciudad de Guadalupe Zacatecas siendo las 13 horas del día 18 de enero de 2019 de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59, 60 y 61 del reglamento se reunieron en la Sala de Juntos de la Dirección General del Centro de Zacatecas, ubicado en Vialidad, Arroyo de la Plata y Calle S7-301 de la Zona Industrial en Guadalupe, Zacatecas, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el licenciado Juan José Márquez Romero, subdirector de Transporte, en representación del ingeniero Jorge Raúl Aguilar Villegas, encargado de la Dirección General del Centro SCT Zacatecas, facultado mediante oficio número 6.3102-19 de fecha 18 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. El licenciado Márquez Romero, aparte de estar facultado mediante el oficio que mencioné, está atendiendo según lo establecido en el punto 5.55 de los pobalines, que son políticas, bases y lineamientos vigentes, aprobadas por el secretario el día 27 de diciembre del 2018. Los documentos que se rubrican en el acto es, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron a la C.E. Mayanet Ramírez, representante de la empresa Grupo Nuro Constructor S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, forma E7, carta proposición, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. Para los efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato RCDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Minas. Los nombres de los licitantes y los importes de cada proposición que fueron aceptados para su evaluación cualitativa son las siguientes. Constructora y Pavimentadora Rangel S.A.D.C.B., 9.104.567 pesos con 0.01 centavos. Grupo Nuro Constructor S.A.D.C.B., 8.341.640 pesos con 32 centavos. JAR Ingeniería S.A.D.C.B., 8.489.653 pesos con 62 centavos. CICICO S.A.D.C.B., 8.570.033 pesos y 87 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12.40 horas del día 25 de enero de 2019, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de la licitación, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que a defecto se formule. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema Complanet. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en Vialidad Arroyo de la Plata, calle CST número 301, en Guadalupe, Zacatecas. El acta estará visible desde el día de hoy durante cinco días hábiles. Firman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Juan José Márquez Romero, subdirector de transporte, el ingeniero Aurelio Javier Gutiérrez Hernández, encargado de la Residencia General de Conservación de Carreteras, la ingeniera Sandra Patricia Valdés Romo, encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones, por las empresas Constructora y Pavimentadora Rangel S.A.C.B., el ingeniero Leonardo Vázquez Cortés, por Grupo Nuro Constructor S.A.C.B., la ciudadana Emma Janet Ramírez, por la empresa JAR Ingeniería S.A.C.B., licenciado Alberto Josafat Flores Méndez, por la empresa Cicico S.A.C.B., el ingeniero Gabriel Octavio Islas Hernández. Como observador externo por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la arquitecta Yuritsi Pastor Alvarado. Gracias. 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 Thanks. ende?", señor señor�� favorito de la licitación con el